Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva video de reacción, a la tercera que subo a mi canal. Bueno, como dice en el título, hoy vamos a ver algo bueno. Hoy sí toca ver otra animación, pero mejor. Ya que bueno, después del mal sabor desboca que me dejó el piloto anterior, el de Wupsi, el video anterior. Bueno, hoy vamos a ver algo bueno, algo que es mejor todavía. Bueno, como dice en el título, hoy voy a ver otro corto de Sonic, el Sonic Mania Adventus. El corto que salió hace como dos años, en el 2018, para promocionar el Sonic Mania Plus, este juego que tengo acá. Así que bueno, hoy voy a hacer eso, sí, hoy vamos a pasar de una animación mala a una buena, ahora sí. Así que bueno, espero que, bueno. Bueno, antes que nada les voy a contar que sí, que esta animación la vi hace como dos años, pero la había visto por partes. En el video de hoy voy a ver la versión que está completa, o sea, con todos los cortos que salieron. Bueno, así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con esta animación, con Sonic Mania Adventures, que acá lo puse. Así que bueno, ahora sí pasamos de una animación mala a una buena. Bueno, me voy a sacar el mal sabor de boca que me dejó la animación del piloto de Wupsi que vi ayer, anoche. Pero bueno, vamos a ver algo bueno ahora, ahora sí. Así que bueno, creo que tenemos Sonic Mania Adventures, todos los capítulos están, bueno. Es otro corto que está sin voces, los personajes son mudos y se comunican mediante expresiones. Bueno, así que bueno, voy a volver a ver estos cortos, así que vamos, vamos allá. Vamos a empezar con esto. Así que bueno, no perdamos más tiempo, comencemos. A ver. Ahí está. Sonic Mania Adventures. Sonic Mania Adventures. Aparte es uno y cinco. A ver. Otra vez. Ahí está. Oh, que usaba. Ya Sonic, porque esto transcurra como una especie de... Después de Sonic Forces. Como una secuela alterna. Ahí está. Eggman que se lleva. Pinches. Uy. Pinches. Ah. Sí, sí. Esos movimientos. Y. Una trampa Mira Eggman, Eggman clásico Este Eggman que le gustan las esmeralas Enganyó Una trampa lo puso Awww Bien Busca las... Le habla Tiene una Eggman, cuatro No estoy buscando las dos No, estoy tramando a... lo sabe No Lo explota Se lo merece Uy ese es... El Sonic era El Tails Se encuentra... El Sonic El Tails Algo pasó... Esto otra vez Eggman... Talados... Máquina con talado Switch móvil con talado, mejor dicho Pobre TMM Recon los efectos, de sonido, de los juegos clásicos Esa máquina que usa es como la misma que usaba en Mystic Gate, que son dos. La misma, creo. Taladro. ¿Se acuerdan? De esa pelea. Tomá. Bien. Una causa inmeral, lo encontraron. Dos. ¿Qué es yo? Está Knuckles. La materia inmeral. No. ¿Qué va a hacer ahora? No. 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 En serio me va a buscarse en alguien Y Rai Y Rai Ahí es la ficha voladora Ah Ah, está buscando a Mai Si Y lo lanzó, volando, ahí este Nugget Uy, Gatix Toma Esta pelea Wow Si Uy, se la robaron Se, lo distrajeron Esos badniks No No No, no es Sony No, no No es Sony que es Eggman Le robó el avión Sony nunca haría eso Contra Si Conseguimos Yte Ve Un Rai Que sea Metal Sonic Pareció Metal Sonic ... ¡Mighty! Apareció por fin. Me salvó. ¡Mighty! Apareció por fin. Oh, eso es lo que es posible. Lo vamos a dejar de dar. No. ¿Tenemos no leceso? ¡No! darme la emerald, como si estuviera diciendo dame la emerald o tu amigo muere, algo así shhh, eso es la que lleva la base de Eggman, lleva a mi mi bancho limitates Knuckles, va furioso, creyendo que Sony le robó a Májere, mira A ver, a ver si le enfrentan y lo final Uy Ah, fue para quitarle las emeraldas Referencia Final No, poderoso, se volvió, era el Sony No, poderoso, se volvió Volte Si, no, las emeraldas No, 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 no Llevo Knuckles, adiós ¿Qué tal? Se la llevo Es un tesoro que tiene que vigilar Bueno, ya Comiendo un pancho Bueno y ya está, se acabó, corto Aparecen imágenes del modo del multijugador de Sonic Mania Plus Si La verdad, muy buen corto la verdad Si subía yo lo vi y bueno, tenía ganas de verlo y por eso lo, por eso lo subí, más que nada Sonic Mania Plus Sonic Mania Plus Y acá Lo tengo Recuerden Tienen Juegazos Lo recomiendo Si no lo tienen Sonic Mania Plus Cómprenlo No se van a arrepentir Bueno, esto ha sido todo Este corto Sonic Mania Adventures Esto ha sido todo Está muy bueno Hicieron un muy buen trabajo El grupo ese del que hizo la animación Que según investigué, el que hizo estos cortos fue el mismo que hizo el opening de Sonic Mania En serio Es el mismo Y la verdad, hizo un muy buen trabajo Espero que más adelante Yo sé que Según investigué, tiene planeado hacer más animaciones Ojalá Ahora se viene rumoreando una nueva serie de TV de Sonic Tras Sonic Boom Porque yo he visto muchos Fans que quieren ver otra serie de Sonic Por lo menos a la gente que no le gustó Sonic Boom A mí me gustó Sonic Boom Pero No es una serie perfecta Yo sé que no está a la altura de Sonic X Pero está bien Sonic Boom A mí me gustó Pero bueno, entiendo a la gente que no le gustó Sí, porque he visto muchos fans Que dicen que Algunos, los que no les gustó Sonic Boom Que dicen Sonic Mania es mejor que Sonic Boom Cancelen Sonic Boom Bueno, ya cancelaron Sonic Boom Ya no va a haber una tercera temporada Así que por eso Se viene rumoreando una nueva serie De Sonic Habrá que ver cuál será A mí me gustaría una serie No sé Puede ser del Sonic clásico Pero No sé si va a funcionar así Si los personajes son mudos No sé Si funcionaría una serie así De 20 minutos O 10 minutos Cada capítulo No sé Si funcionaría Pero una con el Sonic Modern Pero una con el Sonic Modern No me gustaría Así O sea que Está buena esa animación Así que Me van a ver en la próxima reacción Que va a ser esa Así que bueno gente Esto ha sido el La violacción de Sonic Mania Adventures Espero que les haya gustado Esta serie está Muchísimo mejor Que Que la Que en el video anterior En el piloto de Woops Y mejor todavía Así que bueno Ya Esto Volver a ver esta serie Me sacó el sabor El mal sabor de boca Que me dejó el piloto de Woops Y que bueno Como dije en el anterior video Yo no detesto a Woops Pero Bueno Su piloto la verdad Deja mucho que desear Por eso Pero bueno Yo pienso que Pudieron haberse esforzado Un poquito más Con ese piloto Pero Salió mal Pero bueno Menos mal que Me volví a ver este Este corto de Sonic Mania Adventures Para sacarme el mal sabor de boca Estuvo bastante bien Sonic Mania Adventures Ojalá Vuelvan a hacer Más De estas miniseries Sobre todo Para el próximo juego de Sonic Ojalá Pero bueno Habrá que ver qué pasará Qué sorpresa nos preparará SEGA Pero bueno Bueno esto ha sido todo gente Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo Que suba Así que bueno Nos vemos gente Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos A ver Chau Nos vemos Chau Chau Chau